tengo tengo usted buena boca de usted el favor no nos falta el respeto que la de agua que en el camino hablemos como no se me falta el respeto vieja de esto es lo que pasa que claro en él se enoja que se me que se me carpa peco a melute se nos hemos perdido en el camino y es lo que pasa que vienen los enfrentamientos y las cosas vamos a dar la vuelta venga pero 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 por favor como ha cometido este delito no es un delito un placer corta corta tenemos aquí con el cántaro que deja la aguadora lechera como no la aguadora la aguadora de la batalla de la batalla que va llevando agua a los que están caídos como no voy repartiendo el agua a los niños los soldados a todas las personas y luego voy haciendo buscando a mí buscando a tu hijo desesperada y pones cara de lástima sí sí que se me ha perdido que me ayuden que se lo llevan los soldados y lo encuentras al final no no hay manera no manera oye y el tabaco no se había inventado todavía no estamos aquí sin saberlo con el alcalde de la luera el señor manuel día manuel día vestido de español no sí que bueno en este caso ha dado la suerte esa no para de otros años otros años le ha tocado otro bueno aquí los compañeros por ejemplo están de infantería perdón de artillería francesa y se llevan bien como el juez bueno cuéntenos alcalde cómo vive este pueblo la fiesta de la batalla de la albora bueno pues prácticamente todo el pueblo se se bueno se encuentra inmersa en esa recreación que bueno dentro de un par de horas vamos a tener lugar no sí y bueno todo el mundo lo vive no que es lo más importante y bueno hace un poco bueno pues participa de muchas maneras y sobre todo bueno pues vistiéndose de los diferentes regimientos que estuvieron en aquella en aquella pantalla cuántos ciudadanos pueden vestirse recrear la batalla más o menos sobre mil personas sobre mil personas nos han comentado que los trajes todos los indumentarios la proporciona el ayuntamiento si se han hecho en talleres de confección en talleres de confección del propio sí sí talleres de confección que bueno como durante varios años se han ido desarrollando en de cuándo data el haber comenzado esta tradición de recrear la batalla bueno la verdad que lo que es recrearla como tal pues podemos hablar de unos 10 a 12 años cuando empezamos bueno 14 años con la obra de teatro y con las recreaciones unos nueve años aproximadamente luego lo que son actos institucionales y tal pues 30 o 40 años 30 o 40 años si un poco en el acto más en el aspecto más institucional no pero en el aspecto popular quizá pues eso 14 15 años luego hemos comprobado que también vienen incluso gente de portugal que trabaja también en la batalla se meten dentro de la batalla cuánto reporta al pueblo digamos cómo reporta al pueblo la batalla en digamos en turismo pues hombre estos días pues te puedo decir que aproximadamente desde el viernes para acá pasarán en total unos 50 mil personas de un pueblo de 2000 habitantes se puede imaginar lo que lo que puedes suponer no una barbaridad es increíble no luego la batalla ya verás cómo se pone eso desde el público y por la noche en los campamentos festeros también impresionante la noche bueno y allí por todo el día fue algo impresionante excepcional fue increíble bueno señor juez alguna boda dentro de la batalla muchísima muchísima la hay sí porque ahora la gente la va a casarse por los civiles claro ahora está de moda está de competencia el cura cómo lleva eso el cura no le gusta mucho pero bueno pero se llevan bien bueno pues nada más muy amables a los dos y muchísimas gracias como se presenta se presenta buena se presenta buena para ya dentro de nada de unos minutos empezaremos nosotros hacemos aquí una escaramuza en la iglesia y empieza el desfile a las seis y media nos vamos luego todos al campo de batalla campo de batalla con muchas ganas que ya es la última de este año poco cansado no hombre cansado bastante porque son tres días muy agitados con no para desde que por la mañana temprano hasta altas horas ya hasta que ese día otra vez a qué hora te pones tú el traje más o menos pues el trabajo y me lo he puesto a las 12 de la mañana a las 12 de la mañana y me lo quité anoche a las ocho y media de la mañana o sea esta mañana vamos no te da tiempo ni a plancharle nada nada no da tiempo que el que llevas tú que traje de inglés de inglés de algún rango no no soldado raso lo que pasa que aquí en la batalla de la albuera estuvieron tres regimientos ingleses los middlesex los baz y los fusileros nosotros nuestro regimiento estamos de los dos baz que tienen el cuello color beige el traje igual de los tres regimientos que cambian el color del cuello de la hombrera el de los baz es beige y el de los fusileros es azul y luego otro regimiento que lleva el cuero el cuello de amarillo son los middlesex pero el arma que lleva nos han dicho que es un arma o sea que funciona perfecto funciona son armas de bancarda vale y nada le echamos la pólvora por arriba y ponemos el mixto y le echamos para arriba al aire al aire exactamente porque realmente es peligroso no no puede disparar de frente y entonces pues disparamos para arriba los cartuchos le echamos este cartucho de pólvora lo abrimos la mochila no es la de un compañero que es lo que suele llevar la mochila o es un mero hombre ellos realmente la cuando la usaban en 1880 la contiaban exactamente cargadas con todos sus perros no tanto para comer machetes todo lo que necesitaban llevar porque ellos salían y llevaban de la ropa de abrigo todo ahí nosotros ahora a la john pesa y la llevamos vacía una pregunta que yo me hago porque se hizo la batalla expresamente aquí en la lugar pues era un cruce de camino que venían venían tropas francesas de sevilla vale entonces pues claro la altura estaba bien situada para sellar badajoz estaba antes de llegar a badajoz era un cruce de caminos como digo entre sevilla huelva el norte y decidieron los generales hacerlo aquí en la hora y aquí donde se organizó la batalla final digamos no sé si en la cual se ganaron los españoles no el bando aliado un montón de muertes de todo de todas partes ingleses murieron más de 4.000 aquí en la batalla justo de la albuera ayer nos hicieron entregar los propios ingleses que vienen de fuera a nuestro pabellón nuestro regimiento vienen ingleses aquí a rememorar la sí 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 tenemos este año 450 figurantes de fuera entre no solamente ingleses entre ingleses franceses polaco gente de españa que vienen de madrid de la coruña de otros sitios que se hacen recreaciones históricas de la batalla durante todo el año y vienen realmente ingleses ingleses y de estos que todavía por ejemplo de nuestro regimiento de baz viene un señor bastante mayor que ha sido soldado y ha sido el regimiento baz y entonces todos los años nos trae pues algo este año nos ha traído unos pergaminos un cuadro varias cosas buenas tardes